... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno, ¿qué harás tú con Cristo? Autor, Albert Benjamín Simpson Albert Benjamín Simpson fue un predicador, teólogo, himnólogo, autor y fundador de la Alianza Cristiana y Misioner. Nació el 15 de diciembre de 1843 en la isla Príncipe Eduardo, Canadá, en una familia de origen escocés, miembros de la iglesia presbiteriana. Convertido en su temprana edad, pronto sintió el llamado de Dios a dedicarse a su servicio. Para ello, estudió en el seminario Knox de Toronto. El 12 de septiembre de 1865 fue ordenado al ministerio de la iglesia presbiteriana. Al día siguiente se casó con Margaret Henry. Su primer pastorado fue en la iglesia presbiteriana Nock de Halmington, en Ontario. 750 nuevas personas fueron agregadas a la membresía de la iglesia. Allí permaneció durante ocho años. Viajaba, predicaba y daba conferencias constantemente. A los 30 años de edad ya era conocido en todo el Canadá y los Estados Unidos. Entonces, en 1879, aceptó un llamado para ser pastor de una de las iglesias presbiterianas más importantes de América. La iglesia presbiteriana de Chestnut Street de Louisville, en Kentucky. Durante su ministerio, tuvo lugar un avivamiento y la construcción de un nuevo edificio. Durante este avivamiento, experimentó la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Su influencia pronto se extendió hasta abarcar todas las denominaciones evangélicas de la ciudad. Hizo un llamado a los pastores a tener ante todo la unidad del Espíritu en el ministerio del Evangelio. Tres años después, aceptó el pastorado de la iglesia presbiteriana de la calle 13 de Nueva York, donde su salud le abandonó por completo. Los médicos le dieron pocos meses de vida. Sin embargo, notó como Dios le daba sanidad física y durante otros 35 años, sirvió a la causa del Evangelio con todas sus fuerzas. Durante más de 20 largos años, escribe, fue víctima de muchas enfermedades y debilidades físicas. Había empezado temprano en la vida los difíciles estudios, cuando a la edad de 14 años, mi salud ya se había quebrantado, hasta el punto de una completa postración nerviosa. Estando al borde de la misma muerte, Cristo se reveló a mi corazón y fue entonces que me entregué a Él. Fue más que una simple sanidad. Me dio de sí mismo de tal modo que perdí el doloroso sentido de mis órganos físicos. A partir de entonces, comenzó a presentar su Evangelio Cuadruple o Evangelio Cuadrangular. Jesucristo es nuestro Salvador, Santificador, Sanador y el Rey que viene. Asimismo, se dedicó a una vida de fe y dejando su lucrativa posición pastoral, inició una misión que iba a dar lugar al nacimiento de la Alianza Cristiana y Misionera. No tuvo nunca el propósito de crear un grupo nuevo. Con insistencia, trató de persuadir a los hombres y a las mujeres que deseaban formar una nueva iglesia para que se quedasen donde estaban. En 1883, inauguró un seminario bíblico y misionero el Instituto Bíblico de NIAC en Nueva York. En enero de 1910, emprendió una gira misionera que le llevó por varias ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Su visión misionera está ilustrada por estas palabras de su himno, el grito misionero. La venida del Maestro se acerca. El Hijo del Hombre pronto aparecerá. Su reino está cerca. Pero antes de que ese glorioso día pueda ser, el Evangelio del Reino debemos predicarlo en todos los países. Hombre de oración creía que el ministerio más alto que tenemos como hijos de Dios y el poder mayor también es de tratar con Dios a favor de los hombres. Nuestro servicio mayor es el ministerio de la oración. El día 29 de octubre de 1919 partía para estar con su señor. En 1963, la Alianza redactó su famoso No prohibáis en relación al hablar en lenguas, documento analizado por Nien Kirchen que valora la relación de Simpson con el pentecostalismo primitivo. Simpson siempre rechazó el esquema dispensacional que reduce la obra extraordinaria del Espíritu Santo al periodo apostólico. Exhortaba a los creyentes a orar y buscar evidencias especiales del poder divino, típico de los avivamientos del pasado. Simpson compuso la letra de más de 120 himnos, 77 de los cuales aparecen en el himnario de 1962 Himnos de la vida cristiana, coeditado con Russell Kelso Carter. Otro de los himnos más famosos de Albert son Muerto estoy con Jesucristo y ¿Qué harás tú con Cristo? Poema al que damos paso a su lectura. Ante Pilato, Jesús está. Todos los suyos huyeron ya. Pregunta, se oye, ¿y qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte Conmigo, ¿qué hará Él? Fiel, aún hoy aprueba hasta Jesús. Puedes negarlo, dejar la luz. Fiel puedes ser y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte Conmigo, ¿qué hará Él? ¿Quieres tus manos quizás lavar? ¿Como Pilato con su pecar? ¿O quieres tus culpas confesar? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte Conmigo, ¿qué hará Él? Cristo, te tomo por Salvador. Te reconozco por mi Señor. Y afirmo gozándome en tu amor, así haré con Cristo. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte Conmigo, ¿qué hará Él? ¿Dónde Pilato Jesús está? Todos los suyos se fueron ya. A multitud le condenará. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Preguntarás algún día Conmigo, ¿qué hará Él? Hoy, dos opciones te da, Jesús. Puedes negarlo, dejar la luz. O escogerlo y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Preguntarás algún día par miligas Sandero zonas Tantas? Conmigo, ¿qué harás? Sí, tr Tantas decirte, Si lo tenemos nos hemos ya itos, Cuando hay наших Hoy, Cristo ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser de otro Preguntarás algo en mí Conmigo ¿Qué hará Él? ¿Qué hará Él? ¿Qué hará